Maximiliano Curcio Maximiliano Curcio junto a Editorial Vuelta a Casa presenta 100 Directores de Cine, Estudio Crítico del Lenguaje, un puente facilitador para pensar acerca de la esencia del arte cinematográfico en virtud de testimoniar la evolución del hombre de su tiempo. A través de un centenar de cineastas fundamentales como posible recorte teórico biográfico, este ejercicio resulta un camino posible para descubrir facetas de la técnica, la industria y la crítica cinematográfica, presentes en una serie de films inolvidables. La creación de este libro resume la importancia cabal de un puñado de figuras elegidas y su inmortal legado cinéfilo. 100 Directores de Cine, Estudio Crítico del Lenguaje